La vivencia de la mañana, mara del alma, tengo que morir, me tengo que morir. La vivencia de la mañana, la catubera siempre me llama, el lunes por la mañana, me tengo que morir. Ahora tengo que morir, porque mi cuerpo me ha sentido, y por la noche así no ha querido, porque otra vez te he sentido, ahora tengo que morir. Y aunque este alma reciba, si quieres que me llamara, siempre sé que yo vendría, por dar de nuevo tu cara a llamar claridad del día. ¡Gracias!